Apareces cada noche en mis sueños Caminándote bello de lejos Ay, ay, caminando En mis sueños Te he hecho tanto de menos Ay, ay, mas si pudesse te abrazar ahora Ay, ay, pude parar el tiempo en esa hora Dime por qué Dime por qué Dime por qué Ay, ay, si pudiese Explicar lo que siento Cuando quiero Tocarte y ahora no puedo Ay, ay, te recuerdo En mis sueños Te he hecho tanto de menos Ay, ay, si pudesse te abrazar ahora Ay, ay, pude parar el tiempo en esa hora Dime por qué Dime por qué Dime por qué Ay, ay, dime por qué ¿Por qué te fuiste de aquí? Dime por qué Y me dejaste así Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Oh, 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 oh Gracias.